Hoy, más que nunca, es nuestro momento. La transformación digital nos ofrece la oportunidad de estar todas conectadas para encabezar el mundo del futuro. Bienvenida a este espacio regional donde podrás encontrar múltiples herramientas y acceder a nuevas oportunidades para potenciar tu empleabilidad y emprendimiento. Podrás acceder a cursos de formación 100% gratuitos y en línea para desarrollar habilidades digitales de acuerdo a tus necesidades. Además, en nuestra sección de oportunidades económicas encontrarás herramientas para potenciar tu emprendimiento y próximamente podrás participar en un mercado digital para comercializar tus productos. También podrás ser parte de una comunidad accediendo a distintas plataformas donde podrás conectarte con mujeres con tus mismos intereses y generar redes que impulsen tu desarrollo. Para acceder a estos recursos no necesitas ningún requisito. Solo entra a nuestro sitio, busca las herramientas que más te interesen y comienza a crecer. No te quedes fuera de la economía del futuro. Visita www.todasconectadas.org y transfórmate en protagonista del mundo digital. Visita www.todasconectadas.org y transfórmate en freshmen victócríbete en